hola qué tal amigos mi nombre es elisabeth y les doy la bienvenida a este canal y hoy traemos algo diferente pero muy divertido que es una pintura sacar nuestro lado artístico y esto es de la compañía gel ni quien maneja diseños y también maneja pinturas personalizadas aquí está la página donde pueden encontrar mucha variedad y bueno llegan en un paquete así aquí está el logo de su marca y viene perfectamente llega todo en pocos días y miren esta es la pintura que yo escogí de verdad que estoy bien emocionada por hacerla bueno entre yo y mis niños escogimos este atardecer hermoso en en frente de la torre eiffel en este puente que se ve padrísimo nos encantó aunque sí está un poquito complicado pero los niños que hicieron ese también venía esta pulserita de obsequio que a mi niño le encantó y bueno aquí ya la trae puesta incluye unas pinturitas porque esto se trata de pintar con números y cada pinturita cada color tiene su número trae un lienzo o un canvas que viene enumerado todo todo también trae un juego de tres pinceles de diferentes grosores para todas las áreas de la pintura este paquete también incluye un instructivo con el cual nosotros podemos basarnos porque viene viene la imagen con todas las divisiones y los números por si perdemos o pintamos encima de un número no perdernos de vista y bueno aquí ya estamos sacando las pinturas y los pinceles y ya está mi niño aquí desde que llegó él quiso comenzar y bueno yo les recomiendo que inicien con los tonos más claros y los que abarcan más espacio como por ejemplo el cielo miren aquí están todos los números y la de verdad que las pinturas alcanzan perfectamente y hasta nos sobró nos sobró pinturitas miren así va quedando más o menos y esto es padrísimo porque además de ser entretenido es relajante y los niños se distraen también sacan su su lado creativo que es ideal para hacerlo en familia y para que los niños también aprendan y bueno a mí me encantó realmente si es es relajante estar pintando y pues aquí te va te va guiando porque viene toda la numeración y las pinturitas pues trae su número miren así va quedando de verdad que es una buenísima opción para practicar un poco de arte en casa y gel me cuenta con un montón de variedad de pinturas para todos los gustos y este canvas mide 40 por 50 la pintura se seca muy rápido así es que nos da oportunidad de seguir pintando alrededor de donde ya pintamos por ejemplo aquí yo pinto y se va secando entonces yo puedo seguir pintando otro color o el mismo pero ya no se va a revolver porque seca muy rápido así es que les sugiero que vayan humedeciendo el pincel cuando vayan a cambiar de color y lo limpio también con una servilleta como les digo e iniciar con los tonos claros como iniciamos acá nosotros con el cielo con ese atardecer precioso y ya después fuimos abarcando las partes más grandes y las más pequeñas y más oscuras ya lo dejamos para el final pero si nos fuimos así por tonos en la cajita de información les voy a dejar directamente la página web para que vean todo todo la galería que ellos manejan los precios las promociones todo lo van a ver ahí miren aquí están las pinturas y bueno es recomendable cerrarlas para que no se sequen y en realidad como les digo nos alcanzó perfectamente y nos sobró también venían incluidas estas arbollas para poder colgar el marco y bueno en la cajita de información tendrán todo en toda la descripción y este es el resultado final miren qué bonito bueno nos encanta estamos muy motivados y muy emocionados con el resultado lo vamos a comprar su marco y su vidrio para pues para colgarlo y bueno esto es todo por hoy amigos ya saben que por ahí encuentran esta página si gustan ir a visitarla y gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal y a todos los que nos siguen ya por las redes sociales que ya los hayan me encuentran todos los días y aquí los espero en un nuevo vídeo abrazos y bendiciones y